La profundidad sobre el arco de Bárcena. Recuperó Miramar Misiones. La pide por el centro Abreu. De zurda viene y no llega para Gutiérrez. Y ahora Tetés. Lo presiona Germán Pérez. Jugó con Ignacio Lemo. Seguido por Silvera. No pudo campo. Alargó Paleso. Lemo ahora por la derecha. Y ahí sí puede sacar el latigazo. Sigue Lemo. Más de Lemo. Falta de Ortiz. Y es una más. Gutiérrez. Álvarez. Apunta y le da. Jugó por bajo. El rebote favorece al Chabrita Lemo. Y el primero. Gol. Gol. Ha manejado mucho mejor la pelota que su rival. Que tiene mucho nombre. Mucha experiencia. Pero muy poco fútbol. Lemo que habitualmente apareció por izquierda. En los últimos minutos pasó a jugar como volante por derecha. El error de Ortiz que ha tenido una mañana fatal hasta el momento. El freno y el toque por la izquierda. El autor del gol la tiene. Nacho Lemo y la pelota. Marcado por Silvera. Escapa bien Lemo. Se va a internar en el área. El remate cruzado por bajo. Otro rebote. Palo. Que corto con tetes. Este jugo de primera para Paleso. Ahí recibe. Abelita bien Paleso. Valemo. El envío al medio. El 14 que recibe. Es Efermani. Ya levantó otra vez para Nacho. Atrás lo tiene Martín. El campo la pide. Lejos ahí el centro. Gutiérrez por la tercera. Gol. Porque no fue un centro a la olla. El futbolista juvenil de Miramar Misiones levantó la cabeza. Vio cómo ingresaba el delantero. Lógicamente. El combate oriental de La Paz. El toque de Gutiérrez. Va el Nacho Lemo. Acelera y va. En medio la pide Fernández. La mantiene Lemo. Jugó para Gutiérrez. Va para el segundo. El remate de Gutiérrez. El de 24 en el total de la lista. El Nacho Lemo. Qué bien la hizo. El latigazo con zurda. Golazo. Gol. Y si hablamos de proyecciones que tiene este equipo de Miramar Misiones. Uno tiene que hablar de este jugador que tiene 19 años. Que apareció allá en la punta cap. Que está cumpliendo su segundo año en primera división. Que es muy joven. Pero qué bien que juega. Un gran primer tiempo. Y aquí en el segundo. Levanta mano. El salto fue Gutiérrez. Llega Lemo. Ignacio y la pelota. La marca de cerca lastra. Sigue el Nacho. Atrás la pide Paleso. Y al centro con la de palo. Gutiérrez que peina. Quién aparece. Con el 3 a 1 final. De penal ganó Miramar Misiones con gol. El Nacho Lemo frente a Boston River. Victoria de Arrentistas. 3 a 0. Frente a Rocha. El centro. Nadie que la peina al Nacho. De frente. Gol. Gol. Que con todo. Con mucha potencia. Con mucha fuerza. Le pegó. Una pelota que no pudo contener el arquero Alano. Y de esta manera Miramar con este gol. La pide Gutiérrez. Pasada Fernández. El centro que viene. Santiago que saque de arriba. Va controlando otra vez el Nacho. Lemo y la pelota. Paleso. La levantó bien para Lemo. Va por el segundo Miramar. El asistente está al lado de la jugada. Y Bentancourt no dudó. Eso también hay que marcarlo. Lemo. El centro que viene. El cierre de Salaberry. La robó Paleso. Viene para el Nacho. Lemo a colocar. Muy cerca pasó esa bola. Muy buena la intención del Nacho. Buscando segundo palo. Se ha salvado otra vez Rentistas. ¿Qué pasó con Miramar? El Nacho Lemo que apunta. Golazo. Gol. Golazo. Golazo del Nacho Lemo. A un hombre que le cabe a la perfección la mañana en el Mendez Piana. Adán Machado le dio resultado. Una jugada que arrancó con Facundo Moreira para la izquierda. Y qué barbaridad. Qué buen remate. Qué buena volea del Nacho Lemo. Inatajable. Seguramente uno de los mejores goles de esta fecha. De la apertura de la segunda división profesional. Estuvo lesionado. Está claro. Moreira. Al medio para el Nacho. Valemos el toque al medio para Benítez. El torno cuando llegaba líder con Miramar. Y hoy está empatando con el único líder que tiene el campeonato. Viene para el Nacho. Al toque al medio. Solo de frente. Juan Rodríguez. Gol. Pero además algo para remarcar. La intención siempre de jugar hacia adelante. La intención ofensiva. Varios hombres para tratar de liquidar. El partido. Ignacio Lemo. Se cayó el defensa. Sigue el Nacho. Quebró hacia afuera. Le pegó Lemo. El travesario. La izquierda de Ignacio Lemo. Un jugador que siempre hace goles. Sobre todo cuando los partidos son televisados. Ahí estuvo cerca de concretar el segundo tanto. De este equipo de Plaza Colonia. El lunes 22 horas. El ascenso. El Nacho Lemo mete para Luz. Que va a liquidar. Lo tocó para Andrés Rodríguez del otro lado. Solo el Nacho. No lo ven. Ahora sí. Viene para Lemo. Va por el segundo. Gol. Pero también la mirada de Diego Luz para habilitarlo. Aparecía muy solo Ignacio Lemo. Que definió como siempre. Notable. Con pierna izquierda. Colocando ese balón. Colocando.